Hola que tal, mi nombre es Frank Arbez Zanabria A continuación, miremos otra característica de los sitios de Alfresco El cual son las wiki Las wiki son herramientas muy poderosas Que pueden ser utilizadas dentro de nuestros sitios Tenemos, cada vez que ingresamos a la wiki, acá directamente Nos va a mandar a la página principal O a la main page La main page es la página donde se encuentra el index de todas las wikis En este momento no tenemos creada ninguna, pues no nos aparece ninguna Pues tocaría crearlas una por una Vamos a ver listado de páginas wiki Y vemos las modificadas recientemente Todas añadidas recientemente O las que yo he creado Vamos a crear una nueva página Y le vamos a colocar como título Como Digamos un procedimiento Como realizar una solicitud Un ejemplo La cargamos solicitud Como no vamos a depender De los ISO De los formatos de ISO Lo vamos a hacer directamente acá Entonces Vamos a definir un pequeño formato En donde Vamos a colocar el nombre O código Esto va más pequeño No va tan grande Código Digamos 0.0.0.0.1 Digamos Se llama SGC Sistema de gestión de calidad 0.0.1 Coloquemoslo a la derecha Esto Coloquemosle el título Título va en la mitad Vamos a establecer el formato De Título Crear una solicitud Bueno Acá van las observaciones Cierto Procedimiento Listo Digamos que Saltemos las observaciones Y nos vamos directamente Al procedimiento Vamos a darle formato Formato Vamos a colocarle un En línea Donde estás Párrafo Y empezamos a escribir Uy No me tomo Ya Ahora sí Procedimiento Entonces Primero Ingresar A www Soporte .com .co Un ejemplo Dar Clic En El Enlace De Solicitud Por Web Un ejemplo Y digamos que Quisiéramos cargarle una imagen Acá tenemos una imagen De Sistema Que es la que tenemos cargada Allá dentro del sitio Y listo Digamos que hasta ahí Llegó Nuestro formato Un ejemplo Pues obviamente Las personas que lo van a ver Pues Lo van a A visualizar Y así quedaría Nuestro formato El código que queremos creado Bueno Etcétera Vamos a la parte Detalles Y vamos a evidenciar Las etiquetas En qué versión Está esta wiki Y podemos ver Todas las diferentes Versiones Entonces nos estamos ahorrando El hecho del papeleo El ISO 9001 Y alineándonos más Con las políticas De gestión ambiental Como el ISO 14000 Que todo esté digitalizado Que todo salga a través De sistemas como este ¿Vale? Entonces vemos Que acá me dice Versión 1 Si tú eramos 15 versiones Acá me aparecerán Las 15 versiones ¿Vale? Podemos cambiar nombre Vamos nuevamente Vamos nuevamente a la página principal Vemos acá Me aparecerían Todas las wikis Completamente ¿Cierto? Las etiquetas Que tienen cada una de las wiki Vamos a ir a la página principal Ahora sí El main page Pero vemos Pero vemos Que efectivamente No me aparece nada Allí vamos A editarla ¿Cierto? Solamente Vamos a colocar El enlace De cómo crear una solicitud Vamos a Abre esta pestaña Un segundo Copiamos la URL Y creamos Una wiki Sin ningún problema Solicitud Creamos un enlace Destino a una nueva ventana Y le damos Ok Podemos también A juntar documentos Si no necesitamos ¿No? Le damos Guardar Entonces Cada vez que ingresemos A la main page De la wiki Vamos a ingresar Acá nuevamente Al sitio Público Y damos Clic en wiki Me va a desplegar El main page Y ahí me va A arrojar Todo el listado De las páginas O lo que nosotros Vayamos haciendo Acá podemos Obviamente Colocarle La imagen corporativa Una gran cantidad De cosas Que nosotros Deciésemos Pero ya es cuestión De cada uno Este es mi interés Más que todo Bueno no es más Espero que este video Les haya agradado Y que le haya sido De utilidad Recuerden que La manera que nos siguen Apoyando A realizar Sus videos Es dándole me gusta Compartir el video Y siguiendo en las redes sociales Me despido Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto De la manera que nos siguen De la manera que nos siguen